SCR es una empresa española que lleva desde hace 28 años dentro del sector de los sistemas no tripulados, donde actualmente el concepto que pretendemos traer en esta feria es el concepto de Scrap como plataforma multimisión. En esta feria Neurosatori lo que SCR ha querido traer es la gama Scrap, que va desde el Scrap 1, Scrap 2 y Scrap 3, no como el concepto tradicional por el cual es conocido nuestra gama de sistemas como blanco aéreo, sino en este caso como UAVs multimisión, dado que son sistemas que simplemente modificando el morro del equipo pueden realizar multitud de misiones. Podemos incorporar desde guerra electrónica, sistemas de inhibición, sistemas contramedida, lo que añade a este tipo de productos una amplia gama de posibilidades. Además partimos de unas plataformas que son totalmente maduras, con más de 3.500 vuelos, presentes en más de 15 países, y por lo tanto lo que estamos convirtiendo es el concepto tradicional de blanco en un UAV de altas prestaciones. ¡Gracias!